Ya estamos preparados, ya estamos afinados, toda la semana trabajando, toda la semana... Amigos, estas fueron las palabras del Head Coach Hugo Lira, quien también fue jugador de la NFL Europa, una persona de gran experiencia en este mando de los Borregos Puebla. Y estas son imágenes exclusivas de Golden Sports, que está en la intimidad de los Borregos Campus Puebla. Antes de saltar al terreno de juego, pero aquí, amigos, está la presentación. Las vibraciones se hacen sentir en este cráter azul, que está a punto de estallar en esta presentación de su equipo. Vemos a la mascota también, la gente que empieza a llegar. El emparrillado, las llamas ya están en este emparrillado. El cráter azul a punto de hacer erupción por esta presentación de Borregos. Jornada cero en contra de Sentinelas. Viene, prefiere la jugada por el centro, se abren un poco los huecos. También el drible de Santana, que finalmente es detenido por tres Sentinelas. El dos, el cincuenta. Hacen ahí la chamba que ya tiene el ovoide. Busca receptor, se tarda un poco, le dan bastante tiempo. Ahí viene el tacleo del Sentinela número 49. Si nos los dieron aquí, fue en el cráter azul. Cuando vemos una gran escapada, consigue el primero y diez. Es el número 28 de los Borregos, Raimundo Torres. En su presentación. Formación escopeta, Joaquín buscando receptor. Sale de la bolsa de protección, hay un desvío. Al parecer no se puede quedar con el ovoide. Veremos si... No, finalmente es pase incompleto. Gemelos del lado derecho. Joaquín nuevamente rola hacia el lado de la derecha. Sigue avanzando la marca de dos borregos. El ovoide finalmente no es capturado. Sale del emparrillado y ya tendremos la tercera oportunidad, si no me equivoco. Dentro de ese uniforme. Cuando aquí se escapa. Muy bien Santana nuevamente. Con el centro de gravedad que mencionabas anteriormente, Jorge. Chaparrito, pero peligroso. Y rápido también este jugador. Ahora sí buscará el pase el coreback Max. Que queda demasiado largo, pero bien el coche. Ahí se le ve la técnica. Y de nuevo cuenta Max que busca rolar. ¡Y es capturado! El número 60 de Sentinelas es el que se pone el overall. Y le dice a Max, por favor ya no estés jugando aquí. Y se ponen las cosas serias también en el emparrillado ya. Es la segunda intervención consecutiva de este jugador número 60 de Sentinelas, Andrés Santiago. Que ya se encuentra concentrado en el terreno de juego y repartiendo candelas. Hace ratito fue el que detuvo, si no me equivoco, a Santana. Y en esta ocasión es el que hace la captura. Cuando aquí parecía un regreso, una patada de regreso. Se escapa Arias. Y ya se encuentra en la 20. Y va solo. Y está en la 10. Y ahora está en la zona de anotación. Touchdown, touchdown, touchdown. Seis puntos más. Seis puntos para Borregos. Rodrigo Arias con su jersey número 31. Pone los primeros seis puntos en el marcador de los Borregos. Los Sentinelas cayeron redonditos en esta trampa, Carlos. Una jugada que están innovando aquí los Borregos. Porque no era muy de su costumbre aplicar este tipo de jugadas. Y no hay más por la zona. Ya se encontraban detrás de la mitad del emparrillado. Uno pensaba que iban a ser el regreso de la patada. La verdad yo también me fui con la pinta. Pero atentos estos Borregos. Y será el mismo Rodrigo Arias quien venga a cobrar el punto extra. Que es bueno. Ya son siete puntos. Intento. Y ya están cerca. Otra vez de nueva cuenta con el 17. Que se quiebra. Lamentablemente se resbala ahí. La hormiga le juega a Chueco. Le mete la pata. En la 39. La entrega el balón. Y viene la captura. Y van para atrás estos sentinelas. El número 35 de Borregos. Jugada espectacular de Eduardo Miguel Chávez. Una marcación. Tercera oportunidad. Las mismas 15 yardas por avanzar. Jugada la verdad imposible. Eran 15 yardas las que tenía que recorrer el coreback Joaquín Juárez. Lo buscaba por el centro. Bien la línea defensiva de Borregos. Que poco a poco también vayan reaccionando en este partido. El oboide ya se encuentra en el aire. La recepción al parecer. Hay un balón suelto. Y lo recupera. Finalmente ahí parecía que era sentinelas. Veremos. No. El referee en primera instancia. Está marcando que el balón le pertenece todavía a Borregos. Hay que ver porque ese tacleo que le llega a la zona de la cintura. La verdad con toda la candela. Prendiéndolo. Lo vemos en la repetición. Jorge, amigos. Como ahí entre su compañero y el jugador de sentinelas. Hace que pierda la concentración. El número 24 también de los visitantes. Se avienta por el oboide. No lo puede capturar. Mal ahí el oboide. Y parecía que conseguía quedarse con el balón. Cuando vemos. Recepción completa, Carlos. Gran jugada. Este es el pase de Max Torres hacia Néstor Mesa. Al parecer ya se le estaba escapando de las manos. Pero bien. Se cuelga del tendedero. Lo vemos aquí. Para arriba. Baja la ropa. Sigue avanzando. Ahí ya había tocado la rodilla el terreno de juego. De vuelta ya la cuarta oportunidad de Borregos. La patada hacia el costado. Bien ahí el regresador. Pero mejor aún. Los Borregos que empareja. Es el número 3. Mauri Molina. Y el 21. Carlos Quirós. Hizo explosión con la anotación de Rodrigo Arias. Ahora el oboide se encuentra volando. Lo han recuperado. Los Borregos que buscan hacer el regreso con este número 29. Que va buscando los espacios al costado de la derecha. Pero bien frenado por dos sentinelas. Joaquín Juárez en los controles. Gemelos del lado derecho. Tiene el tiempo y espacio. Hay un balón suelto. Gran jugada del equipo defensivo. Y de nueva cuenta. Es el número 35 de los Borregos salvajes. Eduardo Miguel Chávez. ¿Quién se pone el overol? No se pone el overol. Se pone el smoking. El frag de defensivo. Recuperando la bola. Y no la está complicado. Está complicado. Max con el control. El pase. El oboide. Hacia Mesa. Que sigue moviendo las piernas. Una muy buena recepción. Tenía la marca. Lo vemos ahí. De hasta cuatro al final. Cuatro sentinelas. Sí, sí. Se dobla. Es el número 25. Jorge Ríos. El tocallito le deja ir el poder. Lo para en seco. ¡Ay, caramba! Y valiente el borrego. Que sigue moviendo las piernas. ¿Eh, Carlos? Ahora vienen para atrás. Ya en la 10. Cuando sale la jugada. La primera oportunidad. El pase hacia el costado de la izquierda. Encuentra muy bien a Dani Flores. ¿Quién se queda con el oboide? Oide con todo el cuerpo. Ya sale la jugada. Ahora es el número 28. Que con un tacleo doble. Lo detienen. Y van para abajo. Lo sacan. Y lo avientan del camión. A ese joven Raimundo Torres. Quien buscaba el acarreo. Lo vemos en la repetición. Intento de gol de campo. Viene la patada de Rodrigo Arias. Y al parecer es buena. Son tres puntos más. Para Borrego. En el cráter azul. Sale la jugada. Max Torres con el oboide. Busca receptor. No lo encuentra. Sale de la zona de protección. Finalmente termina lanzando el oboide. Que termina siendo elevado. Ninguna yarda de los locales. De nueva cuenta. Max Torres busca receptor. El pase largo. 40 yardas. Encuentra receptor. No. Se le escapa la trucha de las manos. Lo que parecía ser una recepción espectacular. Tercera oportunidad. De nueva cuenta. Max con el balón. Se rompe la jugada. Rola hacia el lado derecho. Tiene tiempo, espacio. El balón termina siendo muy largo. En el campo del cráter azul. Ya sale la jugada. Busca a Joaquín. A su receptor. El pase que termina siendo muy largo. Y ahí. ¿Quién fue? El fantasma. Dígame lo que es. Salgan. Saquen el pañuelo. Porque este 80 lo tropezaron. Jorge. Se perdió esta oportunidad. Vendrá. La patada. El centro que termina siendo muy elevado. Hay algunas complicaciones para Sentinelas. Finalmente se le viene la noche. A este pateador. Del equipo visitante. Las abas del fuego. Nuevamente. Pase completo Carlos. ¡Ah! No puede ser. Ya lo cantaba completo. Él también. Este número uno de Borregos. Que ya sentía el ovoide en sus manos. Sentía los seis puntos. Y los dejó ir. Se estaba relamiendo los bigotes. Tras este pase bonito. A lo mejor un poco elevado. Max ya manda la señal. El ovoide está en sus manos. El pase largo a la zona de anotación. Y por poquito cantamos. El segundo touchdown de la tarde. Pero Octavio Reinero. Tras la marca perfecta del guardia de los Sentinelas. No puede quedarse con el ovoide. Bien ahí la marca del jugador. Va en la diez. Va en la cinco. Y está en la zona de tos. ¡Touchdown! 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 El número dieciocho. De los Borregos Salvajes. Campus Puebla. Pone seis puntos más a la cuenta. Del equipo local. Alejandro Jaso Hernández. Bonita jugada. Jorge. Un buen regreso de patadar. Luego, luego. Las emociones se vuelven a encender. ¿Quién crees que les va a llevar las imágenes hasta su casita? Hasta sus pantallas. Tien más, señores. Goal Line Sport siempre presente en los mejores eventos deportivos. De nueva cuenta. Joaquín buscaba avanzar. Pero el veintitrés le dice. ¡Nanay! ¡Nomás! Ahí te quedas, ligera clavillazo. Viene ya la cuarta oportunidad. Regreso de patada. El centro que es muy elevado y al parecer va a ser un safety. Dos puntos más para el equipo de Borregos. Es el número noventa y siete. ¡Nueve siete, nueve siete, nueve siete! El traje. La chamba defensiva. Cristian González. Atento. Ahí muy mal. De nueva cuenta el centro. La verdad, el pateador no puede hacer nada en entregas de este tipo. El centro de Centinelas debe estar más atento. ¿Qué es lo que está pasando, Carlos? Nos llevamos tres pases de aquí del coreback que no están tan precisos. No sé si sea el coreback o no se hayan entendido bien las jugadas, Carlos. Cuando hay hablando de hacer bien las cosas. ¡Ah, no! Bueno, Jorge. ¡Qué jugada! ¡Es touchdown! ¡Es touchdown, touchdown, touchdown! ¡Del número diecisiete! Marcos Magaña. Atento a este error infantil del receptor. Que a mi parecer es el número diecisiete. Se resbala ahí en una jugada terrible para los centinelas. ...yardas por avanzar. Joaquín todavía con el ovoide. Sale de la zona de protección. ¡Y es capturado! Seis nueve, seis nueve, seis nueve de Borregos. Carlos Manuel Pérez Peña. Que ya lo hemos mencionado anteriormente en el juego. Que se encuentra atento y concentrado sobre los centinelas. Para poder llevar hasta las pantallas este gran encuentro. Cuando veamos aquí a Joaquín que se esquiva una. Esquiva dos, esquiva tres. Pero la cuarta del número noventa y uno, Juan Francisco Suárez. No se la puede quitar de encima. Por más escurridizo, por más pequeñito que se hacía Joaquín. Lo mencionábamos al principio de la transmisión. Cuando vemos aquí el pase largo. ¡Y es bueno! ¡Espectacular! ¡Y lo mencionábamos! ¡Mayer! ¡Es touchdown! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Anotación! ¡Pieter 19, Mayer! ¡Consigue seis puntos más para los borregos! ¡Estalla el cráter azul, Carlos! ¿Qué más pides? ¿Qué más pides, señores? Cuando vemos aquí la patada. Y es buena. Un puntito más para los borregos. Ahí tecleen. Déjenos un mensaje. ¿Cuál es la mejor jugada para ustedes en nuestro Face? ¡Pum! Una más. Carlos repartiendo candela. Este número 212121 de Borregos. Miki manda la señal. El ovoide ya está en el aire. Está en sus manos ahora. Busca escapar. Y de nueva cuenta. Sigue la jugada. Y es atrapado. Es capturado por el número noventa y seis. Gerardo Iván Frías. Bonita jugada. Tus hijos vuelan y de cabeza. El número setenta y tres andaba de cabeza. Porque la marca no pudo hacer nada para defender a su mariscal de campo. Viene el regreso. Se abren los espacios. Sigue avanzando. El número 32 de Borregos. Prefiere salir y hay agua. ¡Y qué tacleada que vamos a ver, amigos de Goal Line Sports! Saludos a todos nuestros amigos de los medios de comunicación que también reparten, más bien reciben candela. Este intento de gol de campo de unas veinte yardas. Es jugada nuevamente de engaño. Buscan hacer la buena. La rolada por el lado derecho. Entrega a Lovoide. Balón interceptado. Y termina siendo... Termina quedándose en las manos del número cincuenta y cuatro de Sentinelas. Y vendrá el castigo bastante severo para Pueblo. Para Pueblo, ¿eh? Sí. Para Borregos Campos. Castigados, amigos. Mientras vemos cómo viene el regreso hacia atrás de Borregos. Le recordamos que dice... Para acá. Mejor para acá. No se llama más que se vengan de este lado. Ahí ya como que hace mucho sol. Ya estamos en ese final de partido. El último cuarto. Javier Chío entregando el balón. Es el número 20. Que sigue moviendo las piernas. Desparramando. Juan Centinela. Se le cruzaba en el camino. El Centinela que lo duerme para frenar el avance. Y ahora sí, Javier Chío en los controles. Un engaño. Pase, 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 pase. La jugada personal. El pase es touchdown. Sí, señores. Es touchdown, touchdown, touchdown. El número 89 de los Borregos. Luis Raúl Velázquez con las manos seguras. Haciéndole la cuna al balón. Acariciándolo. Durmiéndolo en la zona prometida. Para seis puntos más. Del equipo de Borregos. 40. 39, perdón. 39 a 0 el marcador. La emoción nos traiciona, Carlos. Nos traiciona la emoción. Hasta mató. Ahí, mira. El coach Hugo Lira felicitando a sus pupilos. Que se están dejando ver espectaculares en este primer juego. Vemos aquí la repetición, Jorge. El tiempo del mundo que tiene Javier Chío. Rola hacia el lado derecho. Sale hacia el de la bolsa de protección. Pero encuentra perfecto. Primero pensé que ya se le había pasado al 84. Pero atento. Estaba Daniel Flores. Dani Flores que también ha tenido un buen partido. Qué partidos, qué aguaceros hemos vivido en este cráter azul. Cuando el pase es bastante bajo. Y le cae la noche. Balón suelto. Los Borregos. No. Sentinelas. No. No sé ni quién, Carlos. Bien, fue. Al parecer lo tiene Sentinelas. Hay una jugada bastante rara, Jorge. Se arma ahí la cáscara medio extraña. Pase bajo. Vamos a hacer todo mal, señores. Se le chispa más bien el balón. Y esos Borregos se hacen, se topan solos. Tema cuenta para atrás. Ya son 22. Un poquito más las yardas que tendrán que recorrer. Javier Chío en los controles. Manda el pase elevado y profundo. Bien. Este número 14. Pase impidiendo la recepción del Borrego. Gran jugada de Sentinelas. Haciendo erupción en el Clásico Regio. Y terminó siendo para el lado de los Borregos para la Conadep. En este partido ya sale la jugada. Rola por el lado de la derecha Mondragón. Manda el pase completo. Y lo captura. Impresionante. Este número 2 de Sentinelas. Que parecen están despertando. Alejandro Mujica baja muy bien ese balón. Carlos le caían 5 Borregos. Al coreback de los Sentinelas. A ese número 2. Cuéntalos. El 6-9. El 99. El 95. El 98. Todos los 90. A un Ave María dame puntería. Y bien ahí el número 2. El Ruedas por avanzar. Tiene gemelos por ambos lados. Busca el pase por su lado derecho. Le terminan jalando el brazo. Recupera el Ovoide. Avanza. Y atento Eduardo Mondragón. En la mitad del emparrillado. Sale la jugada. Eduardo Mondragón con el Ovoide. Rola hacia su lado derecho. Manda el pase. Elevado y profundo. Y es completo. De nueva cuenta. Sí señores. Es Alejandro. Y se apellida Mujica. Al parecer los Sentinelas despiertan. Pero a ver si no. Ya es muy tarde. El marcador sigue 40-0. Gran jugada. Jorge. ¿Cómo la viste? La información escopeta. Gemelos del lado derecho. Busca el pase de ese lado. Va a encontrar al receptor. ¡Uy! Por poquitos señores. Era. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué? Le pregunta a los dioses del cráter azul. ¿Por qué no se pudo codar con ese Ovoide? Alejandro Gaso. Reclamándole a los dioses del emparrillado del cráter azul. Y ahora vendrá en esta cuarta oportunidad el intento de gol de campo. Veremos si puede ser bueno. Sí. Viene. Y ahí está. Coordinador ofensivo. Hay triates del lado derecho. La jugada sale. Mondragón buscando el receptor. Y es interceptado señores. Es el número 11 que avanza. Ahí está en la 40. Sí. Está en la 30. Sí. Está en la 20. Sí. Está en la 10. Está en la zona de anotación. Y señala. Touchdown. Touchdown. Jorge Luis Baez Bardán. Jersey número 11. Pone 6 puntos más para los borregos. 40 a 6 el marcador. Gran jugada. Gran jugada defensiva por parte de los borregos. Lo que podemos comentar es Jorge. Es un 11. Le ponen el balón en las manos. Vaya intercepción, Carlos. Y vaya cobertura que le hacen ahí también sus compañeros. Haciendo equipo. Ahí vemos. ¡Bum! Bajan. El número 99. Eric Pedrosa llega a taclear al centinela que ya estaba olfateando la tacleada. Gracias, Jorge. Estará en el intento del punto extra. Nueva cuenta. Rodrigo Arias busca la patada. Entra en la Y. Y señores, ya son 47 puntos del equipo de borregos. Tres. Vienen hacia atrás. La segunda oportunidad. Ahora 15 yardas por avanzar. Kenneth buscando abrirse espacio. La jugada personal. El pase de último minuto. Ahora avanza hacia el costado de la izquierda. El número 21. Pero le llega todo el mundo azul. Y con dos tacleos detienen al corredor de centinela. El equipo de borregos. El héroe ya se había desparramado. Carlos alcanza a sacar el recurso de la garra maligna. Y alcanza a tropezar a ese borregó. Impidiendo los seis puntos que ya los estabas cantando. De nueva cuenta. Eric Juárez. Jugada. Pase hacia el lado derecho. Va a entrar el número tres. A la zona de rotación. ¡Sí, señores! Touchdown. 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 El número tres. Mauri. El Manuel. Molina Vásquez. Consigue seis puntos más. Lo vemos en la repetición. El engaño de carrera. El pase de Eric Juárez hacia el lado de la derecha. Y ya no tiene ningún impedimento para entrar a la zona de rotación. Señores, 54 a 3. Gran presentación de Borregos. A nombre de toda la producción de Gorland Sports. A nombre de mi compañero Jorge Mora Martínez. Y de su servidor Carlos Manuel Pérez Peña. Les damos las gracias por acompañarnos en este gran espectáculo. Y los esperamos en las siguientes producciones. Y en los siguientes partidos de la Premier Conadit. Aquí se despide el equipo de Borregos. Como nosotros también. Nos vamos. Gracias. Y hasta la próxima. Ola en Sports. Es patrocinado por Universidad del Contra. El 50. Hacen ahí la chamba. Que ya tiene Elo Boy de Buscar Receptor. Se tarda un poco. Le dan bastante tiempo. Ahí viene el tacleo del Sentinela. Número 49. Si nos lo dieron aquí. Fue en el cráter azul. Cuando vemos una gran escapada. Consigue el primero y 10. Es el número 28 de los Borregos. Raimundo Torres. En su presentación. Formación escopeta. Joaquín buscando receptor. Sale de la bolsa de protección. Hay un desvío. Al parecer no se puede quedar con el Ovoide. Veremos si... No. Finalmente es pase incompleto. Gemelos del lado derecho. Joaquín nuevamente. ¡Capturado! El número 60 de Sentinelas. Es el que se pone el overall. Y le dice a Max. Por favor ya no estés jugando aquí. Y se ponen las cosas serias también en el emparrida. Es la segunda intervención consecutiva de este jugador número 60 de Sentinelas. Andrés Santiago. Que ya se encuentra concentrado en el terreno de juego. Y repartiendo candelas. Hace ratito fue el que detuvo. Si no me equivoco a Santana. Y en esta ocasión es el que hace la captura. Cuando aquí parecía un regreso. Una patada de regreso. Se escapa Arias. Y ya se encuentra en la 20. Y va solo. Y está en la 10. Y ahora está en la zona de anotación. Touchdown. Se hacen sentir en este cráter azul. Que está a punto de estallar en esta presentación de su equipo. Vemos a la mascota también. La gente que empieza a llegar. En el emparrillado. Las llamas ya están en este emparrillado. El cráter azul a punto de hacer erupción. Por esta presentación de Borregos. Jornada cero en contra de Sentinelas. Viene, prefiere la jugada por el centro. Se abren un poco los huecos. También el drible de Santana. Que finalmente es detenido por tres sentinelas. El dos. Ya estamos preparados. Ya estamos afinados. Toda la semana trabajando. Toda la semana. Amigos, estas fueron las palabras del head coach Hugo Lira. Quien también fue jugador de la NFL Europa. Una persona de gran experiencia en este mando de los Borregos Puebla. Y estas son imágenes exclusivas de Golan Sports. Que está en la intimidad de los Borregos Campus Puebla. Antes de saltar al terreno del juego. Pero aquí, amigos, está la presentación. Las vibras. Rola hacia el lado de la derecha. Sigue avanzando la marca de dos Borregos. El Ovoide finalmente. No, no es capturado. Sale del emparrillado. Y ya tendremos la tercera oportunidad. Si no me equivoco. Dentro de ese uniforme. Cuando aquí se escapa. Muy bien Santana nuevamente. Con el centro de gravedad que mencionabas anteriormente, Jorge. Chaparrito, pero peligroso. Y rápido también este jugador. Ahora sí buscará el pase el coreback Max. Que queda demasiado largo. Pero bien el coach. Ahí se le ve la técnica. Y de nuevo cuenta Max. Que busca rolar. ¡Yes!